Hola amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio mágico. Les recordamos que este programa se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y gracias al apoyo de la Administración Municipal. Si quieres aprender a mejorar tu ortografía, debes leer. Bienvenidos, esto es Caja Mágica. Caja Mágica Todo aquel que lee, deja en el cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir. Y hoy en Caja Mágica tendremos la biografía de Margarita del Mazo, narradora y escritora. El cuento infantil, la boda de los ratones. Y luego los tips ortográficos, ves y ves. También tenemos el día de hoy uñas en agua con variedad de colores. En Creando y Cocinando hoy vamos a aprender a realizar una deliciosa carne tricolor. En Historias de Vida, Jorman nos contará su propia historia. Y en el recomendado de la semana tendremos el día de hoy Alejandro Echavarría, cantautor guatapense. Margarita del Mazo Margarita del Mazo nació en una provincia de Toledo y se ha considerado desde siempre cuentista. Licenciada en Derecho, su camino se torció hacia el maravilloso mundo de los cuentos. Ahora está perdida porque vivo de él, del cuento y no porque le dé para vivir, sino porque no puede vivir sin contar. Desde 1999 realizó sesiones de cuentos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y desarrolló actividades de animación a la lectura en colegios y bibliotecas de distintas comunidades autónomas. Desde que se publicara su primer libro en 2009 hasta hoy, tiene ocho historias que están leyendo niños y niñas de medio mundo porque se han editado en nueve idiomas diferentes. En el año 2011 fue galardonada con el premio Lazarillo de álbum ilustrado por Hamelin. Conozcamos ahora la historia de una pareja desconsolada que no se podía casar ya que su padre quería que la ratoncita se casara con el más fuerte. El cuento de la semana La boda de los ratones Por Margarita del Mazo El emperador de los ratones de la Conchinchina tenía una hija, una preciosa ratona blanca como la nieve. Un día, mientras su alteza tomaba el desayuno, apareció la ratona desde la mano de un ratón gris, oscuro, casi negro. Papá, este es mi novio, dijo. Al emperador se le atravesó en la garganta la tostada con queso y casi se ahoga del susto. Cuando por fin dejó de toser el emperador, gritó muy serio. No te casarás con un ratón negro, feo y esmirriado. Te casarás con el más fuerte del planeta y ese no lo es, dijo señalando al ratón. La ratona lloró y suplicó, pero su padre no le hizo ni caso y se marchó gritando por todos los pasillos del palacio. Te casarás con el sol. El ratón desconsolado abrazó a su amor y juntos los dos lloraron durante un buen rato. El emperador subió a la montaña, vestido con sus mejores galas y con gafas de sol. Todo el mundo sabe que al sol no se le puede mirar directamente. Sol, he venido a ofrecerte la mano de mi hija. ¿Y por qué quieres casarla conmigo? Porque tú eres el más fuerte del planeta. Pero el sol, que solo quería a la luna, se excusó. No, yo no soy el más fuerte. Entonces, ¿quién? El que me cubre en un momento es un abusón, el noberrón. El emperador volvió a su ratonera imperial y le dijo a su hija. No te casarás con el sol. Bien, gritó. Te casarás con el noberrón. No. Pero la pareja de ratones siguió viéndose escondidas por los rincones. En cuando el cielo se cubrió de nubes, el emperador subió a la montaña, vestido con sus mejores galas y abrió un paraguas. Todo el mundo sabe que al noberrón puede echarse a llorar en cualquier momento. Noberrón, he venido a ofrecerte la mano de mi hija. ¿Y por qué quieres casarla conmigo? Porque tú eres el más fuerte del planeta. Pero el noberrón, que solo quería a la tormenta, se excusó. No, yo no soy el más fuerte. Entonces, ¿quién es? El que me arrastra al olvido con su soplido. Es mi tormento, el viento. El emperador volvió a su ratonera imperial y le dijo a su hija, No te casarás con el noberrón. Bien, gritó ella, muy contenta. Te casarás con el viento. No. Pero la pareja de ratones siguió viéndose escondidas por los rincones. El emperador no tuvo que esperar mucho, porque en otoño el viento sopla todos los días para desnudar a los árboles. Al día siguiente subió a la montaña, vestido con sus mejores galas y los bolsillos llenos de piedra. Todo el mundo sabe que el viento es un bromista y puede llevarte tu ropa en cuando te despistas. Viento, he venido a ofrecerte la mano de mi hija. ¿Y por qué quieres casarla conmigo? Porque tú eres el más fuerte del planeta. Pero el viento, que solo quería a una cometa, a la que había enseñado a hacer piruetas, se excusó. No, yo no soy el más fuerte. Entonces, ¿quién? La que me impide el paso. Y por más que soplo, nunca la arrastro. Ella me corta y me daña. La montaña. El emperador volvió a su ratonera imperial y le dijo a su hija, no te casarás con el viento. Menos mal. Se alegró ella. Te casarás con la montaña. No. Al día siguiente, el emperador se fue al pie de la montaña. Visió con sus mejores galas y una trompetilla en la oreja. Todo el mundo sabe que la montaña habla por dentro y no es fácil oír qué es lo que dice. Montaña, he venido a ofrecerte la mano de mi hija. ¿Y por qué quieres casarla conmigo? Porque tú eres la más fuerte del planeta. Pero la montaña, que solo quería una estrella, se excusó. No, yo no soy el más fuerte. Entonces, ¿quién es? El que siempre está plantado, nunca se mueve. El muy vago, el árbol. El emperador volvió a su ratonera imperial y le dijo a su hija, no te casarás con la montaña. ¿Con quién será ahora? Dijo entre dientes. Te casarás con el árbol. No. Pero la pareja de ratones siguió viéndose escondidas por los rincones. Al día siguiente, el emperador se fue a hablar con el árbol que crecía en la montaña. Vestió con sus mejores galas y con un casco en la cabeza. Todo el mundo sabe que el árbol lanza los frutos sin avisar para hacer chichones y asustar. Árbol, he venido a ofrecerte la mano de mi hija. ¿Y por qué quieres casarla conmigo? No, porque tú eres el más fuerte del planeta. Pero el árbol, que solo quería a los pájaros que cantaban entre sus ramas, excusó. No, yo no soy el más fuerte. Entonces, ¿quién es? El que me arranca ampujones. Es un tonante, el elefante. El emperador volvió a su ratonera imperial y le dijo a su hija, no te casarás con el árbol. Bien, dijo ella sin mucho entusiasmo. Te casarás con el elefante. No. El ratón gris oscuro, casi negro, que escuchaba en un rincón mientras esperaba su amor como cada día, de repente, echó a correr. El emperador, un poco cansado ya de andar de acá para allá, se adentró en la selva en busca del elefante. De pronto lo vio pasar como una bala. Huía despavorido con cara de pánico. Pero, ¿quién lo perseguiría? ¿Habría alguien más fuerte que él? Pues sí, lo había. Era un ratoncito que decía sin parar, contigo no se casará, contigo no se casará. Desde ese día, el ratón gris oscuro, casi negro, y la ratona blanca como la nieve, dejaron de verse escondidas, aunque de vez en cuando seguían dándose besos en algún rincón sin que nadie los descubriese. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, narrado por Luisa María López Velante. Y ahora, en Caja Mágica, tips ortográficos, ves y ves. Tips ortográficos en Caja Mágica, ves o ves. ¿Cuándo utilizar ves o ves en una oración? Ves, segunda persona del singular del presente de indicativo que proviene del verbo ver. Ejemplo, si lo ves por ti mismo, te convencerás. Ves, con Z, es una palabra, no la conjugación de ningún verbo. Es el tiempo determinado en que ocurre alguna acción. Ejemplo, ayer vi por primera vez el mar. Vamos a practicar. Identifica la palabra correcta de acuerdo a la oración. Cada vez la máquina coge solo un elemento para ser analizado. La respuesta correcta es Ves, con Z, ya que indica tiempo. Cada vez la máquina coge solo un elemento para ser analizado. Ya no puedes esperar más. Hazlo de una vez por todas. Expresión que indica un momento determinado. Así que la respuesta es Ves, con Z. Ya no puedes esperar más. Hazlo de una vez por todas. Ves muy bien sin gafas. No te hacen falta. La respuesta correcta es Ves, con S, ya que es sinónimo de observar. Ves muy bien sin gafas. No te hacen falta. Cada vez que da una vuelta con la bicicleta, llega más cansado. La respuesta correcta es Ves, con Z, ya que es una expresión de tiempo. Cada vez que da una vuelta con la bicicleta, llega más cansado. Recuerda. La pronunciación entre Ves, con S, y Ves, con Z, es similar, pero las formas en la escritura son distintas, así como su significado. Y en Hágalo Usted Mismo, el día de hoy aprenderemos a hacer unas hermosas uñas de colores a base de agua. Rápido, fácil y sencillo. En Hágalo Usted Mismo, hoy vamos a realizar unas uñas de colores hechas en agua. Para esto necesitamos tres esmaltes de colores, que sean colores que reflejen su personalidad, los que deseen. En este caso, para Marcela vamos a utilizar el fucsia, el amarillo y el verde limón. También necesitamos un brillante, el blanco que va a ser la base y un fortalecedor de uñas, pues que usualmente le uso como primera capa. Marcela ya tiene las dos primeras bases de esmalte. Tiene el fortalecedor de uñas y tiene la base blanca. Luego procedemos a hacer el trabajo. Revolvemos bien los esmaltes para que se encuentren muy líquidos, muy fáciles de disolver sobre el agua. Los destapamos, los mantenemos los tres destapaditos y los vamos vaciando sobre el agua. Como pueden ver, él se va esparciendo. Lo bueno de esto es que nunca va a quedar una forma simétrica. Siempre va a quedar una forma diferente en cada uña. Es muy importante que el esmalte esté muy suelto, muy líquido, para que facilite el proceso. Como vieron ahí, el verde está un poquito espeso, entonces eso dificulta que caiga rápido. Se echan aproximadamente 10 gotas, se hacen las mezclas de colores que ustedes quieran. Bueno, ahora con un palillito esparcimos las capas. Lo vamos limpiando para que nos quede, no nos quede con excesos. Listo, ahora procedemos a meter la uña. Bueno, entonces Marcela la va a poner así y la va a dejar por un momentico. Retiramos el exceso del esmalte. Mientras tanto le damos el tiempo a la uña para que quede bien. Y ya podemos retirar la uña. Esta es la forma que nos quedó, mira que los calores varían o cambian. Y ya procedemos a quitar todo ese exceso de esmalte, de barniz y ya el color de la uña vendría a ser este. Repetimos el mismo procedimiento. Y hacemos las mezclas de colores que queramos. Vamos a ver que nos sale con ese verde que se regó tanto. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos de meter todas las uñas en el agua. Ya podemos ver las formas que adquirieron. Y procedemos a limpiar las uñas para que ya quede con un maquillaje de uñas bonito. Bueno, ya podemos ver la variedad de los colores que quedaron en las uñas. Ya estamos plasmadas en las uñas, ya limpiamos todos los excesos de esmalte que habían en ellas. Ahora vamos a echar una capita de brillante para que quede mejor. Bueno, y así terminamos. Enhágalo usted mismo unas uñas llenas de variedad y color. Entre otros cuentos de Margarita del Mazo encontramos la máscara del león, aminomecomas, camuñas, jamelín, feroz, el lobo y mosquito. A continuación los invitamos para que no se pierdan la sesión Creando y Cocinando y la Carne Tricolor. Ahora sí a tomar papel y lápiz para nuestros amigos televidentes porque esto es Caja Mágica y la sesión Creando y Cocinando. Como siempre tenemos ideas muy creativas, buenas, deliciosas y sencillas y también muy fáciles de hacer en sus hogares. Hoy me acompaña Magnolia Ate Hortúa, a quien le doy la bienvenida. Magnolia Cocina delicioso y espectacular y hoy nos va a enseñar a hacer una receta. Magnolia, gracias por acompañarnos. Hola Marcela y amigos de Caja Mágica, muchas gracias por invitarme. Hoy les vamos a enseñar una receta que se llama Carne Tricolor. Carne Tricolor nos dice Doña Magnolia o también Terina Mixta que vamos a preparar el día de hoy. Así que entonces los invito a todos y a todas a tomar papel y lápiz porque vamos a empezar con los ingredientes. Doña Magnolia, ¿qué necesitamos para la Terina Mixta o Carne Tricolor? Primero necesitamos la tocineta y enseguida la carne de pollo, después el jamón y queso y luego el pollo. Vamos a repetir entonces nuevamente para que la gente tome nota. Tocineta, carne de pollo, jamón y queso y después carne de cerdo. Ahora sí entonces vamos a empezar con el procedimiento, cómo se prepara esta Terina Mixta. Se aforra el molde en tocineta. Como ustedes están viendo acá, el molde debe ir totalmente aforrado en tocineta. Luego le agrega la carne, puede ser la de pollo o la de cerdo, la que le quiera agregar de primera, pues igual no hay problema la que sea. ¿Qué preparado tiene esta carne? Es carne molida con aliños, pues es algo muy sencillo. Se echa en el molde y se va, pues, prensando para que al cocinarse dé mejor tajada. ¿Para que vaya acá el jamón rochito? Sí. Luego se le echa el jamón, pues si lo quiere echar entero, pero para que dé mejor tajada, se parte para que cuando estemos partiéndolo tenga mejor tajada. Luego se le coloca el queso mozzarella. Ya después de tener el jamón y el queso mozzarella, se le agrega el pollo. ¿Como en capitas? Sí. Luego se le pone otra capa de jamón y de queso. ¿Con qué otro tipo de carne se puede realizar? Con carne de cerdo, de res también se puede hacer. ¿Puedo combinar las tres carnes, doña Magdalena? Sí, si usted quiere, puede combinarlas. Si quiere ya un rollo más grande, lo puede combinar, pues igual como este es tan pequeño. Este más o menos es para cuántas personas? Por ahí para, pues, porcionado, queda por ahí para ocho personas. Luego se tapa con tocineta. Se cubre toda la parte de encima con la tocineta. Esa carne la pueden asar o cocinar al vapor. Pues como les quede más fácil, igual si no, no tenemos en qué asarla, no hay problema. Se cocina al vapor o se asa o en el microondas, pues igual. Luego se tapa, pues con el mismo pedazo de papel que nos queda, con que se aforró el molde. Se tapa. Y ya se lleva al vapor o al horno o al microondas, como lo queramos hacer. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a ponerla al baño María, pues, va a cocinarla a vapor. Se lleva a una olla con agua hirviendo para que, pues, para cocinarla al vapor. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se debe dejar ahí, doña Magnolia? Pues ahí, si apenas empieza a hervir el agua, se puede dejar media, 20 minutos o media hora. Bueno, ya tenemos al vapor o, mejor dicho, como dicen por ahí al baño María, nuestra carne tricolor. Magnolia, ¿por qué se le llama carne tricolor? Y ahorita hablábamos detrás de cámaras que las carnes no se pueden unir. ¿Por qué se llama carne tricolor? Porque se van separaditas para poder que den mejor color, mejor textura, se separan las carnes. Por eso se le dice tricolor. Igual, pues, eso no tiene ninguna ciencia, sino que es para que queden, pues, con mejor textura, se vea más bonita la presentación de la carne y ya. Claro, y me imagino que muchos televidentes se estarán preguntando, bueno, nosotros hicimos la receptaria y dijimos que era para 8 personas, pero no les contamos, pues, más o menos cuántas son las porciones o cuánto se debe usar de carne. A ver, para esas 8 porciones son una libra de carne de cerdo y una libra de, pues, una pechuga. Y se lleva jamón, pues, el jamón sí, uno compra media libre, igual no se alcanza a gastar todo, pero se gasta, uno compra media libre de jamón y media libre de queso mozzarella. Listo. Doña Magnolia, ¿con qué podemos acompañar este delicioso plato? Este delicioso plato se puede acompañar con lo que usted lo quiera acompañarlo. En este momento lo vamos a acompañar con unas papitas torneadas y con una ensalada de vegetales, igual lleva brócoli y de apio y zanahoria, pues, es algo muy sencillo. Con lo que usted lo quiera acompañar, lo puede acompañar. Igual rápidamente contémosle a nuestros televidentes qué son las papitas torneadas. Pues, es algo, unas papitas sencillas, van en crema de leche y con cilantro. Al momento de servirlas, se agrega el cilantro por encima y, pues, es algo, una papa muy sencilla, papa cocinada al vapor, con algunas rayitas, como usted las quiera hacer, igual es la creatividad que usted tenga para hacerla, sí. Sí, señora. ¿Y la ensalada? La ensalada, pues, es zanahoria, apio y brócoli. Es una ensalada normal de vegetales. Igual usted le echa una salsita ahí de miel mostaza y listo, ya eso es todo. Ajá. Pues, con eso. Listo, entonces vamos a esperar 10 minuticos mientras que se va cocinando nuestra terina mixta o carne tricolada. Bueno, y ya doña Magnolia y yo regresamos con todos nuestros televidentes después de 30 minutos de cocción de la carne. Doña Magnolia, ¿qué procedemos entonces a realizar? Claro. Entonces, vamos a bajarle la carne y a sacarle la salsita. ¿Qué suelta la carne? Con esa salsita, con esa agüita que suelta la carne, hacemos una salsita para echarle la carne encima. Cuando ya la porcionemos y la vamos a servir. En este momento estamos ahí sacándole, pues, lo que soltó la carne para hacer la salsa. Usted me contó ahorita, doña Magnolia, detrás de cámaras, que podemos también para agilizar pasar la carne al horno a microondas, las personas que tienen la posibilidad. Sí, va. Cuando de pronto la persona que tenga microondas o horno puede asarlo en el horno, en el microondas y así está más rápido. Porque igual se va a cocer más rápido, va a aligerar más el proceso del cocido. Bueno, aquí en este momento estamos haciendo la salsa. Pues, la salsa se hace con harina de trigo, la sustancia que soltó la carne. Igual se lleva al pogón y se cocina, pues, se pone a hervir la salsita para que hasta que espese y le puede echar naranja, piña o, pues, lo que tenga, que le quede agriduce. Bueno, esta es la sustancia para la sustancia que soltó la carne. Vamos a desmoldear la carne para que se nos repose un poquito para poder porcionarla. Dejamos ahí que se repose un poquito y después de que ya se haya reposado, empezamos a porcionarla. Ahora vamos a hacer la cremita para echarle a la salsa. La podemos hacer con crema, con leche o con crema de leche, con lo que uno tenga para hacerla. Igual, pues, es algo que espesa y se le sirve, apenas sirva la porción de carne, se le puede echar por encima. Entonces, la me regala un poquito de crema de leche. Si nos queda muy espesa, podemos agregarle leche líquida o un poquito de agua, según lo que tenga en la mano para agregarle, para que nos aclare un poquito y no nos quede muy espesa. Como podemos ver, ya está la crema, ya está lista para servir. Vamos a porcionar la carne. Esa carne se debe dejar enfriar un poquito para que dé mejor porción cuando usted la vaya a porcionar, porque así caliente, pues, le queda uno muy difícil de porcionar. Pero cuando ya está un poquito reposada, la carne da más mejor porción. Ya uno la porciona y ya da mejor tajada, pues, ya queda mejor porcionada, porque ahí está caliente y nos, pues, es más difícil la porcionada. Como le dijimos, el plato va acompañado con una ensalada, papitas, pues, con lo que usted lo quiera acompañar. Igual, esta es la ensalada. Como ya les habíamos dicho, era una ensalada con hortalizas, pues, con lo que usted quiera hacerla. Puede ser de lechuga, de maicito, lo que usted quiera. Lo importante es que la acompañe con cualquier clase de ensalada. Estas son las papitas. Las papitas, pues, usted las acompaña con cilantro, van con una crema de leche y ya le saltea cilantro por encima. Antes de que Marcela pruebe el plato, vamos a organizar la salsa. Vaciamos la salsa en un recipiente y para que nos quede un agridulce, le agregamos naranja. La naranja se tiene que agregar sin meterle, ponerla al fogón, porque si no queda amarga la salsa. En este momento le vamos a agregar la salsa a la carne para que Marcela se... Deleite, porque se dice que está delicioso, doña Magnolia. Sí, para que leite. Recordarle a nuestros televidentes que la naranja, la piña o lo que se le vaya a echar es de último, ¿cierto? Sí, para que no quede amarga, para que pueda quedar con mejor sabor. Bueno, doña Magnolia, ¿usted le aprendió a realizar esta receta tan delicioso? Pues, mira, en esta receta la leí en un libro de cocina que tengo en la casa. Igual, pues, la hemos aprendido ahí. Casi todas las recetas que he aprendido a hacer así siempre han sido en libros que he leído, pues, que me he dedicado a mirar qué aprendo en el tiempo libre que tengo en mi casa. Como aprender a cocinar, que es lo único que uno como que más le gusta. Ajá, eso es importante también, aprender a aprovechar el tiempo libre y que más que leyendo y como doña Magnolia que le gusta tanto cocinar. Doña Magnolia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A usted, muchísimas gracias, Marcela. Y a los de Caja Maica, probablemente invitada. Bueno, ahora sí, entonces, yo me dispongo a disfrutar de este delicioso plato, nuestra terina mixta o carne tricolor. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Deliciosa, como todas las recetas que preparamos acá. Además, lo más importante que son ingredientes que ustedes los consiguen fácil, que los consiguen en la tienda, que los consiguen cerca o que los tienen en la casa. Así que los invitamos entonces para que sigan disfrutando de Caja Mágica, de todas las sesiones que tenemos para todos ustedes. Y no se les olvide entonces, el día de hoy preparamos terina mixta. Esta receta y muchas más la encuentran en la Biblioteca Pública Municipal. Hasta pronto. El canto, la música, el teatro, entre otras actividades son las motivaciones de Jormann Martínez. Conozcamos su propia historia en Historias de Vida. Historia de Vida Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Jormann Martínez Buitrago. Nací en el municipio de Guatapé un 11 de julio de 1988. Tengo una familia muy numerosa, los Martínez y los Cardona, muy conocidos en el municipio. Julio Buitrago, que es mi abuelo. Delfa Cardona, mi abuela. Mi mamá, Marlene Buitrago. Tengo dos hermanos. Uno de ellos es Leo Martínez, mi hermano mayor. Y Jairo Antonio, mi hermano menor. Tengo otras cuatro tías que son súper locas y pues toda mi vida la he pasado aquí en el municipio de Guatapé. Inicié mis estudios en la escuela Malita Urrea. Luego entré a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Allí terminé mi bachillerato a los 17 años. A esa edad pues empecé con el cuento de la música, de vamos a ver qué quiero hacer con mi vida. Empecé a trabajar mucho con la música en la escuela de música. Pues ya durante mis años de estudio tuve la oportunidad de estar y pertenecer a la banda sinfónica y a varios grupos de formación musical como la papallera, la chirimía, grupos de percusión menor. Donde me empecé a formar como esa carrera y ese gusto por la música. El primer instrumento que yo toqué fue el trombón, el trombón de varas. Luego me pasé a tocar el bugle, que es como una trompeta que suena un poco más opaca que la trompeta que ya todos conocen. Y por último me pasé a la percusión, a los tambores. Con ellos pues trabajé mucho tiempo. Gracias a ello en el día de mi graduación recibí la primera oferta de trabajo para trabajar con el municipio, con la administración municipal, que en ese entonces estaba a cargo del señor Elmenarismendi como alcalde. Con él trabajé pues dos años con contratos de dos, tres meses, el más largo fue de seis. Luego entré pues a trabajar también en la administración de John Jairo Martínez López. Trabajé los cuatro años de la alcaldía de John Jairo, a quien les agradezco mucho por esa oportunidad. Con la administración municipal recibí mi formación en seminarios, capacitaciones. Yo estaba formando los niños de las escuelas de los grados de primero a quinto en danza, música y teatro. Bueno, ahí termino entonces esos seis años trabajando con la administración municipal. También trabajo con la orquesta de nuestro municipio. Es otro de los dones que me deja mi padre. Mi padre que muere pues cuando yo tenía un año, no lo logré conocer. Él cantaba también y gracias a él es que yo tengo pues el don del canto y que gracias a Dios he sabido trabajarlo y explotarlo. Y con él pues he conocido también muchas partes. Tuve la oportunidad de tocar con la orquesta del municipio de San Rafael, con la orquesta del municipio de La Concha. He dado también clases de percusión y de batería en el municipio de Alejandría. En este municipio también he tocado y he cantado con la orquesta. En la ciudad de Medellín he tenido la oportunidad de participar también en varios grupos y varias orquestas que contribuyen mucho a la formación profesional y a ese trabajo con el canto que yo vengo también realizando durante todos estos periodos en los que trabajé con la administración municipal. Entonces el recorrido mío en la parte artística ha sido pues yo creo que muy gratificante. Tuve la oportunidad de trabajar con el grupo de Sanqueros, el grupo de teatro callejero de nuestro municipio. También lo tuve a cargo en convenio con la Pastoral Juvenil, la Dioses y Sonzón Río Negro, haciendo convenios con ellos para poder trabajar. A raíz de todo este trabajo que yo hago con la administración, me sale la oportunidad y la propuesta del señor Gaspar Elías Salazar, gerente de la cooperativa León 13, para trabajar con ellos. Sin vacilarlo y sin desmeritar el trabajo que se hacía con la administración municipal. Era una oportunidad única que no se le puede dar, pues como no se le da a muchas personas del municipio, trabajar en su propia casa, con todas las prestaciones, un trabajo seguro y en un excelente espacio laboral que ofrece la cooperativa León 13. León 13 inició entonces a trabajar también con la cooperativa. Iba a trabajar como promotor social de la cooperativa en el área que a mí me gustaba. Iba a trabajar con la gente, para la gente, para empezar a hacer proyectos, para que los niños pudieran empezar a ahorrar, para que toda esa parte social de la cooperativa impactara mayormente a todos los asociados, a toda la gente del municipio de Guatapé, que hoy goza de los beneficios que da esta entidad, que cumple 50 años para este año 2013. Yo creo que todo esto ha formalizado mi vida, ha hecho de mí una persona muy responsable, muy seria, con lo que se compromete a hacer. Y pues nada, invitarlos a que de cada momento de sus vidas saquen lo mejor, de que todas esas oportunidades que ustedes puedan tomar y puedan llevarlas a cabo lo hagan, porque es que la vida, como dice Juan, es un ratico. Y pues para vivirla simplemente tenemos que tener ganas y tener esa chispita, esa iniciativa siempre de hacer las cosas, porque yo creo que una persona que no tenga iniciativa en el mundo está muerta. Nosotros siempre tenemos que pasar y pensar en dejar huella, así sean una o dos personas que lo recuerden a uno, para dejar ese granito de arena en el mundo. Es la invitación que les hago por parte de mi experiencia, como músico, como una persona más de la comunidad del municipio de Guatapé, que aprovecha todos esos espacios que se abren desde la biblioteca, desde la administración municipal, desde la misma cooperativa, desde las oficinas de deportes. Es aprovechar todos esos espacios. También jugué basquetbol, también fui voleibolista, jugaba canicas, tiraba trompo, jugué fútbol, estuve en natación. O sea, todo lo puede hacer uno en esta vida, puede ser responsable. Nosotros en Guatapé tenemos la oportunidad de realizar muchas cosas. Y es aprovechar todas esas herramientas que nos dan todas estas instituciones, para que nosotros logremos llevar a cabo todas esas metas que nos propongamos y ser unos excelentes profesionales que, gracias a Dios, hoy el municipio está mostrando y está recogiendo sus frutos de todos esos campeones a nivel nacional, a nivel departamental, esos grupos de proyección que hoy son los mejores del departamento en X o Y rama. Entonces, para mí es un orgullo ser guatapense, estar en este hoyo municipio, trabajar en la cooperativa, cantar, hacer lo que quiero hacer y hacerlo bien. También invitarlos a que hagan de la lectura una experiencia de vida. La lectura alimenta el cerebro, la lectura es la que nos aleja de la ignorancia, es la que convierte nuestro cerebro en una máquina de producir ideas. Yo creo que con la lectura he aprendido muchas de las cosas que sé ahora, porque la lectura es simplemente saberla apreciar para poderla aplicar a la vida. La invitación es a que la lectura haga parte también activa de esa formación de ustedes como persona, de que no dejen de lado los libros, de que no dejen de lado la lectura, el leer, el conocer. Eso los va a formar ustedes muy, 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 muy bien como personas. Y una persona que no sepa escribir, se le va a notar, que no sepa leer, siempre se le va a notar. Uno tiene que ser muy íntegro y la lectura, yo creo que nos pule mucho. Eso es una invitación que ni siquiera se las tengo que hacer yo. Ustedes saben que tienen que leer, la lectura es obligatoria en este país. Para las personas inteligentes y para las personas que saben que la lectura nos aporta tanto como seres humanos, es indispensable que ustedes empiecen a coger desde este momento un libro. Si al niño le gustan los juegos, que empiece a coger sus sopas de letras, que son espectaculares. Y a la señora que es ama de casa, que coja los libros de cocina. Que toda la lectura, toda clase de lectura siempre va a ser buena para la alimentación y el buen conocimiento y la formación personal. Y el recomendado de la semana, la novela que inspiró la película El Perfume, historias de un asesino. El recomendado de la semana. El recomendado de la semana es El Perfume, de Patricio Zuccan. Es un escritor novelista alemán, hijo de otro gran escritor también, muy contemporáneo. Es de por ahí de los años 49, 50, o sea muy de ahorita. Y tiene bastante atractivo el libro porque es de esos que lo meten a uno tanto en el cuento que quisiera uno saborearlo, no dejarlo, sino consumirlo en una sola sentada precisamente porque es interesante porque tiene unos efectos muy de la vida real, de lo fácil que puede llegar uno a meterse en el cuento de producir algo. Es un personaje bastante grotesco y lo lleva a un mundo, creado en un mundo muy bajo. Entonces el libro lo va llevando a uno como a ver qué pasa, que hay en la próxima página. Está hablando sobre un perfume y no tiene ningún olor. Es una persona que nace sin ningún olor en un mundo muy bajo, por ahí en un mercado bastante desaseado. Y él se va creando sus defensas, buscando cómo sobrevivir y cómo después de ese mundo que él vive tan pesado, él quiere llegar a ser alguien. Empieza a crear perfume y en una forma que quiere uno pues como meterse en el libro con él. Llega a ser tan sensible, lo pone a uno a mirar en el mundo en el que se levanta y saber que desde ese mundo tan bajo donde él estuvo llega a pisar los escenarios más grandes de este lugar donde él se cría, por ahí en París, y llega a las altas sociedades precisamente con su producto, que es el perfume, que lo levanta o lo crea con las esencias de jóvenes, vírgenes, de una cantidad de elementos que, como les digo, es bastante atractivo. Uno ve cómo se va desenvolviendo, entonces lo metí a uno en esa carreta. Yo volví a leer porque un amigo, un pascualino, nos encontramos algún día en un paseo. Me dijo que estás leyendo ahora lejos y yo hace algunos días que no me he pegado ningún libro. Me dijo, te recomiendo el perfume. Léelo para que veas que es una novela bastante atractiva y tiene su suspenso, tiene su porqué o no pegarse a leer. Porque es importantísimo que siempre estemos leyendo, que estemos culturizando. Es tan importante como para saber qué, que para el diario, el cotidiano, entretenernos con la gente, hay muchos temas. Pues así como este libro, que es el recomendador, se lo recomiendo. Como les digo, es bastante agradable. Así como este y otros tantos que debemos leer para que estemos al día con lo que nos está proponiendo la biblioteca. Que es de felicitar en este momento porque en este pueblo ya veo que hay más entusiasmo para la lectura. Es como invitarlos a que volvamos a coger la cultura del libro. Porque si ya sean las novelas o todos esos clásicos, los que vimos en el colegio y cualquiera otra de las que nos lleve a entrar en contacto con lo que es la escritura, lo que es la ortografía, tan importante en este tiempo que nos estamos descuidando de ella. Porque en realidad en los pensos de los colegios, no sé si es que se están descuidando o qué, pero uno se pone a mirar en la forma de escribir, en la forma de hablar, estamos cometiendo muchos errores. Y si buscamos la cultura del libro, de leer, por eso les digo, cualquier libro es importante leerlo, siempre y cuando le pongamos ese cuidado, esa dedicación que necesita un libro para saborearlo. Y así poderle recomendar a otras personas que entren en este arte tan bonito que es la lectura. Y así llegamos a la recta final de este su programa Caja Mágica. Nos despedimos de todos ustedes, esperando que les haya gustado esta nueva emisión. Les recordamos que este programa se realiza gracias al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, y gracias al apoyo de la Administración Municipal dentro del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos. Yo me despido con la frase de siempre, el que navega en el mar del conocimiento lo hace para salir del pantano de la ignorancia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!